Con referencia a las armas, primero hace una puntuación de que era un arma solo, un arma de bajo calibre, la cual era de un tercero que nosotros le pedimos en su momento a la justicia un plazo para acreditar la documentación, pero como todos tenemos conocimiento de la nueva normativa con respecto al arma, si uno tiene un arma y no tiene la documentación, que muchas veces sea los casos que uno a veces tiene un arma de herencia y la tiene en la casa, ya oportunidad esta para que regularicen, la sociedad regularice esas armas porque con la nueva ley ya pasa a ser un delito, ¿verdad? Este es uno de los motivos por los cuales usted no está de acuerdo con la condena. Sí, la verdad que sí, porque no estamos alejados de la realidad, tampoco estamos hablando de un arsenal de armas, porque por lo que surge al parecer fue un arsenal de armas y un arsenal de municiones, y no es el hecho, es un arma sola de bajo calibre. ¿Mucha gente no tiene conocimiento sobre esta nueva ley? Sí, no, la verdad que no, es una nueva ley, antiguamente uno tener un arma no era un delito, si no tenía documentación, ¿verdad? Hoy si tenemos un arma y no tenemos documentación, es un delito. ¿El procesado podría no saber esto de la nueva ley? Sí, no, en nuestro país la ignorancia sobre las leyes no nos sirve de excusa, ¿no? Nosotros tenemos que saber todas las leyes. ¡Gracias! ¡Gracias!